yo me voy a esconder un poquito más bien que cansado me siento ahora lo único que podemos hacer aquí es llamar para que me salven porque yo no sé cómo voy a poder salir de esto cómo voy a poder salir no me voy a poder salvar de esto segundo intento queriéndome salvar me voy parando cabalito no yo tengo que ser actor porque me gusta actuar hay unos joyos allí mamita hay unos joyos que nos hacen unos remolinos también voy a traer un diamante ahora traelo es un neumático eso es Arnajuela miren cómo están los chulos hay un hoyo si es que uno está junto ahí si dame eso cridona dale pase adelante y aquí me voy a agarrar vamos a hacer un reciclaje mira cuántas botellas hay gente que recicla eso después de las no me voy a agarrar a donde? a eso cuidado nano al remolino vuela esta fuerte esta fuerte esto vuela todo se esta acumulando ahí este vehículo es remolino no pasa de ahí claro pues Sama va a tirar el palo hasta acá la vas a robar y se creen que es normal la rama le vas a quebrar bajate Sama le vas a tirar la rama nos va a agarrar el remolino si si ya lo va a agarrar el remolino por inventor siempre se va por el mismo lugar eso y se va haciendo cuando no puedes nadarlo no te sudas ay now camaro camaro Toma se queda la rama ya lo ganas es frío vamo a la barra de remolinos si, ya no aguanta ya no aguanta, ya hay un gran palo parado mira, pues allá está de atrás pero es la botella que te apoya si, aquí demasiado ahorita está más grande que venido choco, choco 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 se fue si, pero cayó choco, no se puede pararse huela, que gran palo están cayendo piedras están cayendo piedras están cayendo piedras están cayendo troncos de todo se que de ahí le cae mucho así por bajo me pasaba hay unos palos parados todavía ahí es maravilloso huela la puerta está arrancada el puertecito no no, eso no no vamos a pasar el niño, vamos ah huela huela huela, peligroso huy, se lo llevo, se lo llevo se lo llevo no, no, no no, no vamos a pasar por allá bien, bien mira la mi cara ahí me está también mira huel, pese huel, pese huel, pese huel, pese huel, pese ay ay ve pues no te hagas de mi no, es que me rebalé y pensé que ya había tregrado no, no 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 ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! 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 Esperate que todavía no llego, eh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La zanja! ¡Ahhh! ¡Ah! Si me voy por la grada, voy aquí, saludo! Si te vas por ahí, te lo regalas. ¿Por qué? Ya ha bajado la que nada. Hay remolinos allí. No, es que allí, como ha lavado, ha quedado como un hoyo. ¡Ahhh! ¡Vaya, tía! ¡Ay! Quédate que rayola. ¡Vuela! ¡Uy! ¡Qué fuerte está eso! Está fuerte. Por otro lado, pero no tengo valor. ¿Por qué no? Ah, por los remolinos. Porque se puede llevarte el chiflón de aquí. Y ya estamos viendo que me debes tragar de allí. Ah, ¿sí? Porque mucho lo presiona, lo contramina acá. ¿Vencer o morir? ¿Morir? Si he de morir mañana. Ey, mira ahora. No, mejor me quedo aquí en la casa, no me muero. Ah, bueno. Así es cierto. Ah, ya puede, va, déjame. Mira, ya hace remolinos. Así, en todas partes se hace remolinos. Apiramos a la creciente. A la 1, a la 2 y a la... Cama, sale rápido. Cama, sale rápido. A la 1, a la 2 y a la 3. A la 1, a la 2 y a la 3. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo contramina! ¡Uy! Estuvo a punto que fue a nadar allí en la pared. ¡No! ¡Él! 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 ¡Por eso! ¡Por eso se fue para allá y fue a salir en la contramina! ¡No fuerte! ¡Ay, Dios! ¡Tómale! Yo por qué no me puedo tirar de aquí. Yo por qué no me puedo tirar de aquí. Yo, yo por qué no me puedo tirar de aquí. ¡Ay! ¡Vale, ahorita no vamos a atinerme! ¡Vale, a ver, tirarte! ¡Mirale! ¡En vácer! ¡Vivir por algo! ¡No lo vi por nada! ¡Vivir por algo! ¡Vivir por algo! ¡Arribolinos, Nalo! ¡Cuidado, Nalo! ¡Pensero por ir! ¡Pensero por ir! ¡Deja de vivir! ¡Mejor de vivir! ¡Mejor de vivir! ¡Ven! ¡Va! ¡Mirale, Nalo! ¡Quéеровizo! ¡Un raro! ¡Mandame! ¡Dame, Androw! ¡Dame, Androw! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo located el camino! ¡Ay, señor! ¡ anatomy! ¡Mirale! ¡Gracias! ¡Cuando a mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Guarda! ¡Vaya el chicle! ¡Dale el chicle! ¡No, gracias! Y después para cruzar al otro lado Y después para cruzar al otro lado ¿Cómo van a hacer? ¡Huelas! Es que mirenme cómo está después de esto Está horriblemente bonito Pero tiene que salir rápido porque no la pared va a ir a pegar ¡Hay remase! ¡No hay remase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!